Con sus colores blancos y morados, todo el mundo sabía cómo encontrar la peña madridista de Balad. También los tres terroristas, que irrumpieron en este salón con sus fusiles de asalto a la hora del café, cuando unas 50 personas veían en la tele antiguos partidos del equipo. Empezaron a disparar al azar, explica este testigo, e incluso lanzaron varias granadas de mano. Los asesinos del Estado Islámico lograron huir, dejando 16 muertos y una veintena de heridos. Todo el mundo conocía a las víctimas, los Irak blancos, la peña madridista del país, fanáticos del club, pero sobre todo de un deporte, el fútbol, que les ha costado la vida. Porque el presidente de la peña asegura que esa ha sido la razón del ataque, que los islamistas lo ven como algo antimusulmán. Un club, el Madrid, que cuenta con muchos seguidores aquí, como comprobó nuestro ejército cuando les entrenaba. El Real Madrid ya ha anunciado que sus jugadores llevarán mañana un brazalete negro y la Liga de Fútbol ha colgado este mensaje mostrando su apoyo, incluyendo una versión en árabe. Un atentado que llega en pleno recrudecimiento de la violencia en Irak, con el ISIS perdiendo terreno, pero como reacción, intensificando sus ataques en zonas de mayoría chií.